¿Cómo luce ahora la niña diabólica de Laro a 20 años de su estreno? Hola que tal amigos, bienvenidos a un espectáculo Show TV. Tal vez todos recuerden la película de Laro, una de las producciones cinematográficas de terror más taquilleras, la cual se estrenó en el 2002, teniendo como protagonistas a Naomi Watts, David Berman, Martin Henderson y David Chase, quien interpretara a Samara Morgan, la niña terrorífica. Seamos sinceros que no se asustó con ese personaje de larga cabellera negra que cubría su desfigurado rostro, que sale de un pozo abandonado para luego salir de la pantalla del televisor acercándose a nosotros, provocándonos un miedo y angustia abrumadores, y con ese horripilante semblante. Pues esta niña diabólica es David Chase, y quien diría que 20 años de esta película, así es como luce esta actriz. David Chase nació el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Estados Unidos. Ha participado en muchas películas y en numerosos capítulos de series de televisión, además de ser una destacada modelo. Pero, sin duda alguna, el personaje más emblemático con el que la recordaremos, será siempre la niña creepy de Laro. Ahora sí, platícame si te provocaría terror robusto que David Chase se te acercara. ¡Suscríbete al canal!